El artículo 19, número 18 del actual texto constitucional, consagra el derecho a la seguridad social, afirmando que el Estado debe tender a que todos tengamos el acceso a prestaciones básicas uniformes, sea que ellas se otorguen por instituciones públicas o privadas, y financiadas a través del establecimiento de cotizaciones obligatorias. En el proyecto de nueva constitución, el artículo 45 incorpora como fundamentos de este derecho los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad, entregando esta labor a un sistema de seguridad social público, financiado a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la Nación, que operará conforme a políticas definidas por el Estado. La gran novedad es que en virtud del nuevo texto se asegura la cobertura a quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidado.